El secretario de Ejecutivo de la Unidad Democrática Jesús Torrealba se reunió con el nuncio apostólico, un señor Aldo Giordani, para expresarle la preocupación de la alianza opositora por el agravamiento de la situación en Venezuela y la necesidad de que el gobierno cumpla con los compromisos acordados en la mesa de diálogo. Si aquí el diálogo nacional no ofrece resultados concretos, la mesa de la Unidad Democrática va a tener que revisar su participación de cara a la reunión del próximo 6 de diciembre. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que la mesa debería instalarse como una institución durante 2017 y 2018 para evitar confrontaciones y por la paz del país. No se habían terminado de sentar y ya estaban diciendo que se iban a parar. Y nosotros estamos llevando propuestas concretas para llegar a un acuerdo. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, catalogó la experiencia de fungir como mediador de las conversaciones entre el gobierno y la oposición como extraordinaria. He asistido a muchas reuniones en las que han estado personas del gobierno y de la oposición y el clima ha sido un clima de cordialidad. No obstante, el parlamentario opositor Ismael León, en entrevista con la Voz de América, aseguró que ese diálogo hay que revisarlo. Que entiendan que lo primero que tienen que partir de la mesa de diálogo es poner de una vez por todas una fecha que convoque las elecciones adelantadas. El próximo 6 de diciembre será la próxima reunión pautada por el Vaticano entre ambos sectores, con la finalidad de dar a conocer los resultados de las conversaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.